Y hoy en Villafranca Abierta vamos a hablar también de agricultura, concretamente de la cooperativa San José, que precisamente en el día de hoy celebra el día de su patrón. Está con nosotros su presidente, Ventura Arroyo. Muy buenos días. Hola, buenos días María José. Bueno, pues, como decimos, celebra el día de su patrón y lo hará con su tradicional comida convivencia, que se va a celebrar, si no me equivoco, el próximo domingo, ¿no? Sí, aunque hoy sea el día oficial, pues la celebración siempre o se antepone el fin de semana o se hace al siguiente. En este caso va a ser el domingo 23, con la misa normal del domingo y después la comida a las dos y media en La Gran Familia, amenizada con un poquillo de música después. ¿Es una celebración esta que es secundada por los socios? ¿Acuden en su mayoría? Pues la verdad es que sí. El año pasado, igual era por la celebración del 50 aniversario, pues la verdad es que estuvimos bastante concurridos, creo recordar, 650 personas. Este año no llegarán a tanto, pero en torno a 400 creo que ya vamos por ahí. Bueno, este es solo uno de los asuntos que queríamos abordar con Ventura, porque de nuevo la cooperativa, y bueno, es la segunda vez, porque fue una actividad que se creó con motivo de la celebración del 50 aniversario, pero que al parecer la cooperativa quiere continuar realizando, es la ruta de la tapa, ¿no? ¿Por qué habéis tomado esa decisión de continuar con ella? Bueno, pues la respuesta fue positiva, y entonces creemos que repetir, y si hay que consolidarla, pues estupendo. Si le viene bien a la restauración a los bares de Villafranca, y el público también lo acepta, pues para adelante. Creo que las condiciones son, ahora las comentaremos, son bastante aceptables e interesantes también para los participantes. Cuéntanos esas condiciones, que no sé si son iguales que el año pasado, ¿cambia o...? Bueno, ha cambiado un poquito. Se va a celebrar el último fin de semana del mes de marzo, el 29 y 30, y el primero del siguiente de abril, el 5 y el 6. Ya están confeccionados los carteles, hay 15 establecimientos que van a participar, tenemos una promoción para los bares que participan de tres cajas del vino que hayan elegido para maridar con su tapa, y un premio sustancioso de 300 euros en productos Viña Canchal, en vinos para los establecimientos. Hay también un premio para los participantes, para el público que votará y que evaluará la mejor tapa, que consistirá en otros 300 euros en productos que están a disposición en la tienda, en la bodeguilla, elegir por el participante, por el que evalúe y vote, que va a ser cualquiera que se tome una tapa, y a grandes rasgos es eso. Pero, ¿para poder votar es necesario tomar solo una tapa o hay que hacer la ruta, como el año pasado? Pues no, este año ha cambiado, eso es una de las diferencias. No hace falta completar, creo que el año pasado eran 10 o así, para poder votar. Simplemente con una me parece que ya está, ya se puede votar, se pondrán 15 urnas, una en cada establecimiento, y se identificará al votante con su DNI para después sortear y sacar uno. Bueno, pues es unir la gastronomía a los buenos vinos que genera nuestra tierra, ¿no? Y vamos a hablar de otros asuntos porque queremos conocer también en qué momento se encuentra la cooperativa en cuanto a la venta de esos caldos que ha realizado con la cosecha de esta temporada. El mercado no está muy bien, ¿no, Ventura? Bueno, venimos de un año excelente, excepcional, extraordinario, y claro, estamos volviendo a la cruda realidad. Los precios ya están al 50% de lo que se está operando el año pasado, y en cuanto a cantidades y demás vendidas, pues seguro que estamos, tenemos un 60% vendido, y el restante 40 pues está ahí. Fundamentalmente vino blanco, el año es completamente distinto al año pasado, el año pasado se ha demandado mucho blanco, y este año pues el tinto ha sido más demandado y más comercializado, nos queda algo de tinto también, pero bueno, en torno al 40%. Es una situación pues un poco chocante respecto al año pasado, pero bueno. La tónica general, no solamente en el año pasado, sino en otros años, es que a estas alturas esté ya vendido el vino o no? No, normalmente pues una cosa como ahora, en la media de los años, la realidad se parece más a este año que al del año pasado, por supuesto. En cuanto al mercado de estos vinos, que ya habéis vendido, los que habéis vendido, ¿dónde han ido a parar? Pues ha cambiado el perfil, sí. Estos años anteriores salió mucho hacia Italia, me imagino que era para especular y ellos revender a Centro Europa, a Francia y Alemania, y nosotros pues este año están volviendo el mercado natural, nuestra salida más próxima que es Portugal. Nos tenemos al lado, tenemos una ventaja, que es el diferencial de transporte, con respecto a Mancha, porque Mancha tiene una altísima producción, en vino blanco sobre todo. Quiero hacer un inciso, me parece que la producción de España, que ha sido récord mundial este año, son 51,5, son las cifras más o menos oficiales o pseudooficiales de kilos de uva, creo que esa dinámica se va a mantener, sobre todo porque hay zonas regables que están produciendo mucho. Entonces, quiero hacer un hincapié en eso, en que debemos insistir, creo que los agricultores en este pueblo y en la comarca estamos un poco apáticos con el tema del ofrecimiento del regadío, deberemos pedirlo con más fuerza, con más ganas y también con más financiación por parte del Gobierno de Extremadura y de quien haga falta. Porque si no, la competencia y el agravio comparativo con las zonas regables va a ser importante. Se están dando los primeros pasos, pero precisamente ahora se está haciendo el estudio y es ahora cuándo los agricultores tienen que decir si quieren o no quieren regar. Sí, de hecho ha salido ayer un mapa más concreto, reduciendo un poco la superficie y haciendo hincapié en la zona más favorable y que fuese más rentable también. Y Villafranca se encuentra, tenemos un clima inmejorable, una tierra buena, con el único hándicap que es el agua. Que en un principio puede ser un poco caro, pues también, pero habrá que intentar eso, buscar la forma de financiación y que se impliquen las administraciones a quien le corresponda. ¿A lo largo se amortizará? Por supuesto. Además, con más variantes, ¿no? Con una posible diversificación de cultivos y si entramos en épocas de excedencia, de altas producciones de algún producto, se puede cambiar. Bueno, Ventura, pues no nos queda más que, si deseas, que animes a la gente a que participe en esa ruta de la tapa, ¿no? Ah, por supuesto. Yo a todo el pueblo de Villafranca y a la comarca entera, pues que vengan a degustar los buenos platos que seguramente van a ofrecer los hosteleros y, bueno, el vino creo que todo el mundo lo conoce. Y nada, que se disfrute y que sea una jornada de convivencia en todo el pueblo y lo pasemos bien. Bueno, pues a comer esos ricos manjales. Bueno, pues muchísimas gracias, Ventura. A vosotros, gracias.